Hoy llegan a mi mente los recuerdos de aquellos días de mi juventud Siento la nostalgia de aquel tiempo y la ternura del amor que ayer dejé Ya las noches de bohemia se acabaron, esas cuerdas ya dejaron de sonar La serenata no se escucha, en la plaza una guitarra Los amigos se marcharon, qué triste es la realidad La serenata no se escucha, en la plaza una guitarra Los amigos se marcharon, qué triste es la realidad Tengo la esperanza un día volver a mi pueblo Ver a mi viejita siempre donde la dejé La serenata a los amigos, el amor que ayer dejé Quiero volver a mi pueblo donde Dios me hizo nacer Quiero volver a mi pueblo donde Dios me hizo nacer Hoy que escribo esta canción con sentimiento Reviviendo los momentos que pasé En mi pecho se anida una tristeza Y por eso me inspira esta canción Querido amigo, escuche este consejo No abandone ni a su pueblo ni a su hogar La nostalgia te destroza lentamente El recuerdo de una madre, los amigos y el lugar La nostalgia te destroza lentamente El recuerdo de una madre, los amigos y el lugar Tengo la esperanza un día volver a mi pueblo Ver a mi viejita siempre donde la dejé La serenata a los amigos, el amor que ayer dejé Quiero volver a mi pueblo donde Dios me hizo nacer Quiero volver a San Borja donde Dios me hizo nacer Quiero volver a mi pueblo donde Dios me hizo nacer Gracias.